Y te voy a decir una cosa que no tendré con tu interpretación que ojalá no hubiera ocurrido Eh, culero, eres lo que hiciste, culero, eres lo que hiciste, y culero, eres lo que hiciste Si yo lo sé, eh, 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 culero, eres lo que hiciste, por dos, culero, eres lo que hiciste, por dos Y culero, eres lo que hiciste, y por eso te pido una disculpa, Ana Paula Soy con lana contigo, no me importa, soy con lana contigo, así que I'm so sorry, así que I'm so sorry Estoy con ti, soy con lana contigo, por supuesto, soy con lana contigo, por dos Así que I'm so sorry, así que I'm so sorry Yo estoy en esta silla no para verme bonita, es porque llego 20 años de carrera en esto y nunca le he faltado el respeto a nadie Cuando dijiste por dos, significa lo que tú opinas, lo opino yo, si yo lo sé Lo que tú opinas, lo opino yo, si yo lo sé Eh, culero, eres lo que hiciste, culero, eres lo que hiciste, y culero, eres lo que hiciste, si yo lo sé Eh, 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 culero, eres lo que hiciste, por dos Culero, eres lo que hiciste, por dos Y culero, eres lo que hiciste, y por eso te pido una disculpa Eh, soy con lana contigo, no me importa, soy con lana contigo, así que I'm so sorry Así que I'm so sorry Estoy con ti No, 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 no